Tierra de mi Tucumán Tierra de mi Tucumán Floreciendo mi alma Grito de los cibereos Tú me sepas de cantar Aquí calienta el verano Y nos castiga la humedad Pero a este cucumano Nunca lo voy a cambiar Se va la segunda Y me encendida mi voz De Buruyangua leales Soy de juntada de amigos Soy del vino y los tamales Llevo mi guitarra al hombro Y el corazón pa' cantarle Manda del río salir Al veretes y cruzaltas Por donde vaya mi vuelo Sus colores me acompañan Por eso siempre regreso Para descansar la sala Grito de las chimeneas Súmense pa' este cantar Aquí calienta el verano Y nos castiga la humedad Pero al estar cucumano Nunca lo voy a cambiar Y nos castiga la humedad 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 Y nos castiga la humedad